Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen en una emisión más de la UNAM Responde, terminamos la semana y además comenzamos un periodo vacacional en nuestra universidad y por lo mismo les vamos a platicar de una de las alternativas que podemos disfrutar durante las siguientes semanas que tiene que ver con música. Antes también les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que ustedes nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. La Orquesta Sinfónica de Minería con más de 40 años de trayectoria es un orgullo universitario y sin duda un referente musical de México para el mundo que del 8 de julio al 28 de agosto estará presentando la temporada de verano 2022 que marca su regreso a la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario tras dos años de ausencia por la pandemia. Actualmente la orquesta está bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto y José Areán como director asociado y para platicarnos los detalles de este programa de verano se encuentra con nosotros el ingeniero en computación Óscar Herrera quien es coordinador de coros de la Orquesta Sinfónica de Minería y es egresado de la licenciatura en composición de la Escuela Nacional de Música. Óscar un gusto que estés aquí con nosotros en la Unam Responde para platicar de las siguientes semanas de fiesta y disfrute. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Rosa? Un gran saludo a todos los amigos de la Unam Responde. Pues un gusto que estés aquí con nosotros, Óscar, bienvenido y pues ya lo decía yo un poquito, hay muchos motivos para festejar y para anunciar con bombo y platillo esta temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Platícanos desde tu experiencia o desde tu visión, ¿cuáles son esos principales atractivos de esta temporada 2022? Bueno, por un lado, queridos amigos, Rosa, quiero invitarlos a que regresemos a la sala Nezahualcóyotl. Tendremos todas las medidas sanitarias para que todo mundo esté seguro, se sientan seguros de escuchar la música en nuestra sala de conciertos en la universidad. Por supuesto, regresamos después de la pandemia, ya sé que la pandemia no ha terminado, pero el hecho de poder estar otra vez haciendo conciertos presenciales es algo que nos llena de alegría a todos los músicos y por supuesto, sabemos que el público, ustedes amigos, quieren escuchar a la orquesta en vivo. Por esa razón, esta temporada de verano, que marca el regreso a las actividades presenciales de la orquesta, contiene muchas obras muy atractivas, además de algo que tenemos pendiente desde 2020. Recordarán, amigos nuestros, que en 2020, en todo el mundo, nos exponíamos a celebrar el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven, pero la pandemia, pues nos lo echó a perder. Así que ahora vamos a retomar esa idea y tendremos dentro de esta temporada de verano un maratón con las nueve sinfonías de Beethoven incluidas. Muy bien, lo dices, muy bien, y vamos con este tema. Efectivamente, Beethoven parece ser el protagonista de este programa y cuéntanos un poquito, Oscar, cuál es el valor de tocar en una misma temporada, en ocho programas distintos, estas nueve sinfonías, para quienes están familiarizados y también para quienes no. ¿Cuáles son estos retos de tenerlo en una temporada tan limitada, digamos? Mira, por supuesto, es un reto para los músicos de la orquesta, con los ensayos muy justos y las fechas de conciertos muy justas, preparar las sinfonías y, de hecho, te diré, Rosa, en la tercera semana de la temporada presentaremos cuatro conciertos durante esa semana. El miércoles 20 y viernes 22, presentaremos la primera, sexta y tercera sinfonía de Beethoven y este mismo fin de semana, el 23 y 24, sábado y domingo, presentaremos la segunda, cuarta y quinta sinfonía. Claro, es un reto para los músicos, pero todos teníamos unas ganas tremendas de hacer este maratón con Beethoven. Por supuesto, celebrar a uno de los genes de la humanidad, a un hombre que con su música le ha tocado el corazón a millones de personas desde el siglo XIX, pero también para los músicos es esa, pues, ¿cómo te diré? Esa necesidad de estar otra vez frente a nuestro público, esas ganas de tocar frente al público y darles lo que más amamos, que es la música. Claro que es un reto, pero lo hacemos con mucho gusto y con muchas ganas. Pues, una muy buena idea que se siga festejando aún dos años después de que se haya cumplido uno de los tantos aniversarios. Beethoven es el protagonista, pero platícanos un poquito cómo está conformado el programa completo. Son ocho semanas, ocho programas distintos. Sí, efectivamente. Como les decía, amigos, es una temporada con obras muy atractivas, tal vez de las obras más gustadas por el público, porque sabemos que la gente está ansiosa de volver a escuchar a la orquesta en vivo. Rápidamente te hago un desglose de los programas que tendremos. En la primera semana tendríamos un programa formado por la pieza Iberia de Claude Achille Debussy, compositor francés. Tendremos la visita de uno de los grandes guitarristas del mundo y si no, déjame decirlo, tal vez el mejor guitarrista del mundo en este momento, que es el maestro Pablo Sainz Villegas, que va a interpretarnos el concierto de Aranjuez. De hecho, Pablo vino hace tres años, en 2019, a tocar otra obra de Joaquín Rodrigo, que era La fantasía para un gentil hombre, y teníamos aplabrado con él que viniera a tocar el concierto de Aranjuez. No se pudo por lo que hemos dicho de la pandemia, pero ahora Pablo nos va a acompañar. Yo los invito, amigos, a que escuchen a Pablo Sainz Villegas. Créanme, no exagero cuando les digo que es el mejor guitarrista del mundo. Y termina este programa con la interpretación de una de las obras más queridas por todos los melómanos en el mundo, que es la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Para nadie es un secreto que Héctor Berlioz en su tiempo abusaba del opio y bajo el influjo del opio componía música. O sea, no podemos criticar a los rockeros del finales del siglo XX, porque en el siglo XVIII, siglo XIX, perdón, Héctor Berlioz lo hacía. Esa sinfonía relata sus amores y desamores de una manera maravillosa plasmada en música, que es la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Después, en la segunda semana de la temporada, tendremos una obra maravillosa de la compositora finlandesa Kaila Sariajo, que es asteroide 4179 totatis. A la compositora Sariajo, les decía, compositora finlandesa, le atrajo mucho este asunto del asteroide. Se puso a investigar en temas astronómicos y describió que el asteroide tiene una forma muy particular y su rotación es totalmente regular. Kaila describe que si estuviéramos parados en el asteroide, ningún día sería igual a otro, por la irregularidad de la rotación. Así que escribí esta obra maravillosa. También tendremos, con la presencia de uno de los grandes amigos de la Orquesta Sinfónica de Menería, me refiero al maestro Agostín Haderich, que es uno de los grandes violinistas de todo el mundo. Tendríamos la interpretación del concierto para violín número uno de Max Brock, también una obra maravillosa y querida por todos los melómanos, y terminaremos este programa con la presencia de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. Gustav Mahler es un compositor que divide opiniones. Sí, su música para todo el mundo es incuestionablemente bella, maravillosamente hecha, muy disfrutable, pero también divide al público porque Gustav Mahler estaba obsesionado con la fatalidad. Muchas veces he mencionado que la música de Mahler se puede resumir en pocas palabras. Me quiero morir, me quiero morir y me quiero morir. Y es que, a diferencia de otros compositores que eran perseguidos por la fatalidad, Gustav Mahler perseguía la fatalidad. En esta Quinta Sinfonía no es de excepción, abre con una marcha fúnebre y todo el tiempo nos vamos a estar cortando las venas, pero es una obra maravillosa, no se la pueden perder, queridos amigos. La esencia humana convertida en música y en acordes, en contraste con lo que sucede, por ejemplo, con los asteroides. Sí, podemos seguir avanzando en los programas, además ya nos estás dando también estas otras alternativas que enriquecen el programa que tiene que ver con los invitados especiales que siempre están ahí, pues, enriqueciendo este trabajo de la orquesta, Oscar. Así es. Bueno, continuando, en la tercera semana, les decía, amigos, tendríamos el programa 3 y el programa 4, como habíamos mencionado. En el tercer programa vamos a interpretar, como les decía, primera, cuarta, perdón, primera, sexta y tercera sinfonía, miércoles y viernes, y después el programa 4 será sábado y domingo, interpretando la segunda, cuarta y quinta sinfonía de Beethoven. ¿Qué les puedo decir? Presentar de manera íntegra el ciclo de sinfonías de Beethoven, sí, es dar un reconocimiento a Beethoven, pero también es la oportunidad, tanto para los melómanos como para la gente que apenas se está acercando a la música de concierto, de conocer en profundidad al genio de Bonn, a Ludwig van Beethoven. Después, amigos, en la cuarta semana, que es la quinta, digamos, el programa 5 de la temporada, que es el fin de semana del 30 y 31 de julio, tendríamos la interpretación de una obra de la maestra Gabriela Ortiz. Para quien no la conoce, la maestra Gabriela Ortiz, egresada de la Facultad de Música de la UNAM, es una de las grandes compositoras mexicanas, reconocidas a nivel internacional, que también forma parte del Consejo Artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, ¿cómo puedo definirles a Gabriela Ortiz? A diferencia de muchos compositores contemporáneos que cuando presentan sus obras, a veces el público la recibe de una manera muy fría, cuando la maestra Gabriela Ortiz presenta una obra, créanme, el público se emociona, el público le pide la repetición de la obra. Bueno, vamos a presentar una obra. Vamos a comprobarlo en esta presentación, Oscar. No, claro que sí, vamos a presentar una obra que se llama Tenej, que tiene que ver con la identidad de los grupos étnicos de la Huasteca. Vamos a presentar también el concierto para piano del maestro Manuel María Ponce, con el maestro Jorge Federico Osorio, y terminaremos presentando la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, que es una obra que genera polémicas. Polémica porque cuando tú escuchas la Sexta Sinfonía Rosa, te vas a dar cuenta que el compositor se estaba despidiendo del mundo. Por supuesto, él sabía, y ahorita vamos a hablar de eso, él sabía que se iba a hacer su última obra, que eran sus últimos días, y se estaba despidiendo de la vida con música. Ahora, ¿cuál es la controversia? ¿Cuál es la polémica? La historia relata que había una epidemia de cólera y Tchaikovsky bebió agua, se enfermó y murió. Pero las investigaciones revelan que Tchaikovsky fue perseguido, fue acosado por ser homosexual, y que fue inducido a suicidarse. Por eso es que la Sinfonía despierta tanta polémica, porque él sabía, él sabía lo que iba a pasar y por eso se despidió con música. Bueno, los únicos amigos que escuchen. Que enriquece estas situaciones y estas experiencias. Terminamos con los últimos conciertos, Oscar, y te ligo también por la siguiente pregunta. Están también, por supuesto, conciertos de gala que forman parte de este programa, para que nos dé tiempo de abordar los temas. Claro que sí. Rapidísimo. Vamos al concierto de gala, que va a ser el 25, 26, 27 y 28 de agosto. No se lo pueden perder. Conciertos entre semana son a las 8 de la noche. Los domingos son a las 12 del día. En este concierto de gala se va a interpretar el concierto para violín de Ludwig van Beethoven, interpretado por el maestro Paul Huang. Y vamos a tener también, por supuesto, un gran cierre con la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, la sinfonía coral, que como les he comentado, esa sinfonía, sí, todo el mundo la conoce como el himno a la alegría, pero en realidad esa sinfonía es un himno a la libertad. Yo los invito, amigos de la UNAM Responde, a que nos acompañen en las pláticas de apreciación musical. Mi amigo el maestro Juan Arturo Brennan y un servidor estaremos dando pláticas durante la semana previa a cada concierto, donde vamos a explicar con todo detalle de qué trata cada obra de la temporada. Esas pláticas las realizamos en el auditorio del Infonavit, que está ubicado en Barranca del Muerto. Yo les pido que revisen en la página de la Orquesta Sinfónica de Minería, www.minería.org.mx, para que vean con detalle las pláticas, porque tradicionalmente son los miércoles, pero a raíz de algunos ajustes en el calendario, algunas serán en martes, otras en jueves. Entonces los invito a que revisen el calendario de las pláticas de apreciación musical y se enteren de todo, todo lo que vamos a tener. También los invitamos, amigos, sí, dime Rosa. Perdón, está todo el programa completo en la página de la orquesta que está apareciendo en nuestra pantalla y responde un poco lo que iba a preguntarte también con respecto a cómo ayudar a que la gente se acerque y termine con este mito de que la orquesta, de que la música de concierto puede ser complicada, que puede ser para un público en particular. Con estas pláticas, con los conciertos, para público, para estos ensayos, pues son también una manera de invitar a que conozcan, a que se acerquen y además a que pregunten todas estas dudas que se van presentando mientras escuchamos pues estas músicas que quizá no son muy, muy de forma cotidiana para ciertos, para ciertas personas. Así es. Yo los invito, amigos, primero a que pierdan el miedo. La música clásica es para todos. Por ejemplo, en el programa 8 vamos a tener música del maestro Daniel Freiberg, compositor argentino, que fusiona los ritmos latinoamericanos con la música de concierto y es música clásica. Vamos a tener también al gran trompetista venezolano Pacho Flores interpretando una de sus obras que también es rica en ritmos latinoamericanos y todo esto está ahora en la sala de concierto. Por eso yo les digo a que se acerquen el miedo y se acerquen a la orquesta sinfónica de minería, se acerquen a las orquestas de nuestra universidad también, claro, también está nuestro UFUNAM, está la orquesta de la facultad de música, la orquesta juvenil Eduardo Mata. Acérquense, pierdan el miedo a la música clásica y van a ver que hay cosas maravillosas. Y claro, también tenemos herramientas que nos ayudan. Tenemos pláticas de apreciación musical, como les mencionaba, y si quieren aprender de cómo se preparan las obras, tenemos también ensayos abiertos. Muchas veces ocurre que los boletos se acaban y para que la gente no se quede sin escuchar a la orquesta, tenemos estos ensayos abiertos. Les invito también a que en la página de la Sinfónica de Minería consulten las fechas de estos ensayos abiertos para que puedan acompañarnos. En verdad son muchísimas las alternativas, es por eso que se presenta con bombo y platillo esta temporada 2022 de la orquesta, pero decíamos Oscar, pues tiene ya una larga trayectoria, más de 40 años. También pláticanos de cuáles son las particularidades, cómo está conformada esta orquesta y cuáles son esos instrumentos, esos grupos de instrumentos con los que pues suena muy bien esta orquesta universitaria. Mira, como cualquier otra orquesta en el mundo, estamos sujetos a la obra que tenemos que interpretar. Hay obras, Rosa, que te piden orquestas gigantescas y hay obras que te piden orquestas más pequeñitas. Por ejemplo, la música del periodo barroco, de la época de Bach, Händel, Vivaldi, te pide orquestas pequeñas de 20, 25 músicos. En cambio, hay obras, por ejemplo, de Gustav Mahler, recuerdo que la sinfónica de minería hace justamente 10 años, interpretamos la octava sinfonía de Mahler. Es una obra de proporciones gigantescas y teníamos en este momento una orquesta formada por 130 músicos y un coro de 500 personas. Entonces, los músicos nos referimos a la cantidad de músicos y al tipo de instrumentos que se requieren, como la dotación. Cada obra, según el periodo histórico, requiere una dotación diferente. Por eso, hablamos de orquestas de cámara, que son orquestas pequeñas, con 15, 20, 30 músicos, y orquestas sinfónicas que pueden tener hasta 70, 80, 100, 130 músicos. Para quien no le haya quedado claro esta invitación, se trata de la coordinación de una preparación complicada, de una preparación larga que se da para estos conciertos. Más de 600 personas están ahí, todos pensando en un mismo sentido y ofreciendo un espectáculo para quienes acudan a la sala Nezahual Coyotl. Óscar, ya solamente para terminar, ¿cuáles son las fechas en donde se estará presentando y dónde se puede acceder a los boletos que ya están a la venta? Claro que sí. Recuerden, amigos, esta temporada 2022 de la Orquesta Sinfónica de Minería arranca el viernes 8 de julio y termina el domingo 28 de agosto. Ustedes pueden acceder a la página de la Orquesta Sinfónica de Minería o en la página de Boletos UNAM para que puedan tanto comprar abonos, que salen más económicos, o pueden comprar sus boletos para cada concierto. Yo les pido que no dejen pasar el tiempo porque van a volar y ahí nos veremos, amigos, con todo gusto en esta temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Óscar, y también para destellinos, quisiera que nos ayudaras a entender cuál es el vínculo de la Orquesta de Minería con la Academia de Música, con los coros, todo esto que forma parte, vamos, de un grupo que tiene como objetivo, pues, promover precisamente el disfrute y la formación de músicos. Claro que sí. La Academia de Música del Palacio de Minería fue formada en 1978 como iniciativa a un grupo de ingenieros melómanos, es decir, ingenieros que amaban la música, y se dieron cuenta que durante el verano no había opciones para disfrutar de los ratos libres, así que decidieron crear una orquesta que tocara cuando nadie toca, es decir, cuando las otras orquestas se van de vacaciones es cuando la Sinfónica de Minería realiza su temporada. Y, como fue una orquesta que nació como una iniciativa de ingenieros, por eso tenemos un vínculo tan fuerte entre la Academia de Música propiamente con la Facultad de Ingeniería y la Orquesta Sinfónica de Minería. Además, nos encargamos de promover la actividad coral en la universidad. En la Facultad de Ingeniería tenemos un coro que tiene ya 32 años, y el modelo de este coro de la Facultad de Ingeniería ha permitido la creación de otros coros como el coro de la Facultad de Química, de la Facultad de Medicina y de la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción. Y estos coros, esos coros de estudiantes, de muchachos de la universidad, participan en conciertos con la Orquesta Sinfónica de Minería. Muy bien, pues ahí está la invitación. Esta temporada de verano es como el plato fuerte, pero por supuesto durante el resto de los meses se están preparando y están teniendo distintas presentaciones para, por supuesto, llegar con forma y con todo el conocimiento y experiencia a estos conciertos. La Orquesta Sinfónica de Minería es una garantía por el equipo, por las obras que presenta, por los visitantes que pueden ser directores, compositores y también instrumentistas. Todo un espectáculo que no debemos perdernos. Además, por supuesto, la temporada de verano es ya toda una tradición en la Sala Nezahual Coyotl. La invitación está abierta a partir del 8 de julio y hasta el 28 de agosto, Oscar Herrera, coordinador de coros de la Orquesta Sinfónica de Minería y también director de esta orquesta de cámara. Muchísimas gracias por estos minutos de entrevista y, por supuesto, también por la invitación. Gracias, Rosa. Ahí nos veremos en la temporada. Gracias, Oscar. Un gusto. Ahí nos vemos en la Sala Nezahual Coyotl del Centro Cultural Universitario. Y bueno, luego de esta invitación queremos platicarles también sobre un servicio muy importante que está brindando nuestra Facultad de Ciencias. Se trata de la realización de pruebas PCR para detectar el virus del SARS-CoV-2 a bajo costo, una alternativa necesaria ante el aumento de contagios durante esta quinta ola por COVID-19. Veamos los detalles en la siguiente cápsula de UNAM Global. En 2020, un grupo de 30 científicos universitarios decidió explorar otras formas de detectar el virus del SARS-CoV-2. Se trata de egresados de las carreras de física, matemáticas, biología y química de la UNAM, quienes lograron adaptar un biosensor que detecta COVID-19. Este proyecto lo empezamos hace unos cinco años, más o menos, seis años, y empezamos a trabajar para detectar hormonas, por ejemplo, insulina, glucosa. Entonces, estábamos muy avanzados en estos sensores, tenemos la patente, también metimos la patente internacional, cuando se vino la pandemia de COVID-19. La adaptación del biosensor permite realizar pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, conocidas por sus siglas en inglés como PCR. Nuestro objetivo siempre con los biosensores que estamos desarrollando es poder llegar a donde no llega nadie, donde no hay laboratorios clínicos, donde no hay recursos. ¿Por qué? Pues porque hay muchas zonas en este país de escasos recursos. Esta prueba detecta hasta los niveles más bajos del virus en el ARN del paciente y tiene un margen de error de solo 2% de poder arrojar un falso negativo. Los resultados cuentan con la validación documental y de procedimiento por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico. Sin embargo, los científicos aún están en espera de la certificación necesaria para que los resultados tengan valor oficial para ingresar a países que solicitan como requisito una PCR negativa. Estamos cobrando 500 a la UNAM, a la comunidad universitaria, y 700 al público en general. Las pruebas se realizan previa cita en el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que obtuvo en agosto de 2020 el certificado ISO 9001. Hasta junio de 2022 se han realizado 32,000 pruebas, donde los pacientes han obtenido su resultado el mismo día. A diferencia de otros laboratorios, en los resultados se destaca también el valor del umbral del ciclo, que indica la cantidad de virus que alberga la persona infectada, ya sea alta, media o baja. Una alternativa que ojalá no sea necesario utilizar. Y vamos con las notas de Miroslava. El día de hoy veremos un poco de la historia del jazz, este género que nació en Estados Unidos y sigue cautivando públicos. Hola a todos, bienvenidos a las notas de Miroslava. El día de hoy hablaremos del jazz. El jazz nació a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Después de que quedara abolida la esclavitud, los músicos afroamericanos empezaron a conocer otros estilos musicales. La comunidad negra solía comprar instrumentos de las antiguas bandas militares y fundaron con ello las primeras marching bands, que recorrían las calles y actuaban también en celebraciones importantes. La identidad musical del jazz es compleja y por este motivo no puede ser delimitada con facilidad. Si bien es cierto que es un producto de la cultura afroamericana, también ha estado abierto a otras influencias y tradiciones musicales. Nueva Orleans fue el centro de esta primera música de jazz. La improvisación tiene una importancia fundamental y es el elemento que distingue el jazz de todos los demás géneros musicales. En la música clásica, por ejemplo, existe una partitura escrita por el compositor que el ejecutante debe de seguir al pie de la letra. Los instrumentistas de jazz no tienen partitura para realizar sus improvisaciones. Ellos se inspiran en el momento de su ejecución, lo que implica que siempre será una interpretación única y diferente en cada ocasión. La interpretación más habitual del jazz incluye un instrumento solista, puede ser una trompeta, acompañada por una sección rítmica como es la batería, el contrabajo e instrumentos armónicos, ya sea el piano o la guitarra. El jazz puede ser interpretado tanto por solistas como por tríos, cuartetos o las denominadas big bands de múltiples integrantes. En la actualidad, el jazz se encuentra abierto a tendencias y fusiones con otros tipos de géneros, pero sin perder sus características originales ni su poder emocional. Cuéntame, ¿qué opinas del jazz? ¿Quién es tu intérprete favorito? Escríbeme a través de mis redes sociales, me puedes encontrar en Instagram y TikTok como arroba miros-gli y en Facebook como miroslava-gli. Nos vemos pronto. Y del jazz pasamos al baile. Para despedirnos queremos invitarlos a la presentación de Andares Flamencos, de la compañía Viva Flamenco que dirige la bailarina Leticia Cosío, que tendrán algunas funciones durante el mes de julio en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Así que aún están a tiempo de adquirir sus boletos y disfrutar de este espectáculo. Para mayores informes pueden visitar la página www.vivaflamenco.com.mx. Y como les decía al principio del programa, comienzan las vacaciones de verano en nuestra universidad, por lo que durante la siguiente semana les estaremos presentando un recuento de lo que ha sido la UNAM Responde durante 28 meses de transmisiones diarias, en las que hemos compartido con ustedes pues algunas de las acciones que ha llevado a cabo nuestra universidad para entender y para atender las situaciones que se han ido presentando desde el inicio de esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 desde todas las áreas del conocimiento. Así que los invitamos a que disfruten estos programas, estas retransmisiones de lunes a viernes a las 2.30 de la tarde con repetición 6.30 de la tarde, por supuesto por la pantalla de TV UNAM. Gracias a ustedes que nos acompañen, gracias al equipo que lo hace posible, que tengan felices vacaciones y nos vemos pronto por supuesto por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Música Música Gracias por ver el video.